Hola, 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 hola. Fran. ¿Vos sos Pistarini? ¿Eh? ¿Vos sos Pistarini? Sí. ¿El que sube foto mía a Twitter? Sí. ¿Tenés algún problema? Tengo uno, capo. ¿Eh? Tranquilo. Ah, ¿viste? Arranco la cabeza, pilotudo. Ah, ¿sí? Tranquilo. ¡Te arranco la cabeza! Tranquilo. Ah, mirá qué guapo que sos ahora. Pilotudo. Cortate bien, dale. Dale. Bien.